Con la explosión ochentera, la figura del travesti en España, muy apegada a la de las folclóricas, Lola Flores, Saramontiel, Rocío Jurado, divas patrias, se moderniza y se abre a otros personajes más contraculturales y a influencias que vienen del mundo de Andy Warhol, como la lata de sopa que no hizo tan famoso, o las películas de John Waters con esa maravillosa Divine, o la música de David Bowie. En esas influencias se mezclaba el glamour con el pan y el trash, Alaska de toda la vida. Sí, la música era un buen medio para expresar esta revolución. La figura del travesti asociada al imitador, al showman humorista, da paso a un nuevo personaje más actual, un artista que proclama lo mismo desde un club, desde una sala de conciertos, un teatro o un escenario al aire libre. Me visto y me pinto cuando quiero y como quiero. Aquí lo veo, aquí lo veo, para cantar y contar lo que quiero. Ahora me vengo arriba. El fuego no puede quemarme. El agua no puede mojarme. El viento no puede secarme. Las armas no pueden herirme. Soy antigua. Aún no he nacido y nunca lo haré. Siempre te criticarán. Hablarán mal de ti. Y será difícil que encuentres a alguien a quien le... A quien le... Acepten tus... Ay, espera, que me he ido. Ay, ay, ay. Por hacerme la lista, ¿ves? Espera, 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 que está aquí. Ya, 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 ya. Espera, no le tomo, espera. Muy bonito, muy bonito. Espera. Hablarán mal de ti y será difícil que encuentres a alguien a quien le conformen tus actitudes. Entonces, vive como creas. Haz lo que sientas. Haz lo que te diste el corazón. Una vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, ama y vive intensamente antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. ¡Feliz Orgullo! ¡Me amo! Por favor, no me quites eso. Que somos familia. Y ahora, con todos ustedes, ¡supréndelo! ¡Qué ilusión que me presentes tú! Voy a hablar de la tele. Me tocaba este año la parte de la televisión. Es un medio que tardó en abrirnos las puertas y la verdad que en un primer momento no lo hizo de la mejor manera posible. Pero poco a poco, afortunadamente, el sensacionalismo y el cuestionamiento ha pasado a un reflejo más fiel de las distintas realidades del colectivo LGTBIQ+. Esa ventana al mundo, que es la televisión, ha permitido la visibilidad en el entorno familiar y seguramente muchas personas han podido encontrar en la pantalla ese mensaje y ese apoyo que estaban buscando. Hoy en día, se apuesta fuerte por mostrar la diversidad que hay dentro del colectivo. No solo en apuestas como Drag Race España, hay cosas como Veneno, como ellas. Hay multitud de propuestas hoy en día. Pero yo quiero decir que esto no debe quedarse aquí. Ahora la lucha que tenemos es la conquista de estos espacios, porque hemos llegado para quedarnos y tenemos mucho que contar y mucho que decir. Creo que la televisión este año ha contribuido mucho a que estemos aquí de nuevo, en primera línea en el orgullo. Hemos recuperado este espacio que, siento decirlo, pero en muchas ocasiones no lo hemos tenido dentro del propio colectivo, no hemos tenido el espacio en el orgullo. Lo vamos a recuperar, nos vamos a quedar, porque tenemos mucho que decir, mucho que expresar y muchas cosas que seguir reivindicando. Muchas gracias. Feliz orgullo. Tengo ahora un honor para mí presentar a este caballero, por favor. Un aplauso para Marcus Massalami. Muchas gracias, Suprem. Bueno, yo antes de empezar quería agradecer a la organización. Es un orgullo estar aquí y simplemente voy a compartir unas favoritas con todas vosotras. No queremos estar en compartimentos estancos, cajitas que nos limitan. Los nuevos tiempos han traído visibilidad a las realidades ya existentes, permitiendo que las personas puedan encontrar su sitio sin tanta presión como en otros tiempos. Las palabras son necesarias para reconocernos, pero no deben limitarnos. Nosotros, transformistas, travestis, dragqueer, dragkings, dragqueens, sintámonos libres para ser lo que queramos ser. Nuestra comunidad está abierta a todas, a todes y a todos. Bienvenidas. Y feliz orgullo. Bolleras. Y ahora es un gran honor para mí presentar a La Prohibida. Gracias. Hola a todos. Muchas gracias. Bueno, qué placer estar con Psicosis González, mi mentor, mi maestra. Gracias por todo, te quiero. Esto va por ti. Han pasado más de 50 años desde aquellas primeras apariciones de travestis en los años 70 y en locales pequeños, a altas horas de la madrugada. Y con el miedo en el cuerpo por lo que pudiera pasar. Nos han llamado de todo, bueno y malo. Nos han llamado maricones, travelos. Ahora hay otro insulto que es como considerado correcto, que es el insulto que viene a decir lobby LGBTI. Es como si con esta palabra quisieran mancillar, ensuciar todo el trabajo de las asociaciones y de los colectivos. Yo imagino que cree el ladrón que todos son de su condición. Pero bueno, aquí seguiremos. No somos un lobby, somos asociaciones. Nuestras puertas están abiertas para todo el mundo. Para todo el que quiera venir a discutir y a hablar. No somos una mafia. Lobby LGBTI es el nuevo maricón de mierda, recordarlo. Estamos en la televisión y muy bien representadas. Estamos en el cine, en la prensa, en la música. Y ahora nuestra presencia quizás deja de extrañar, pero por favor que nunca deje de provocar, de divertir, de emocionar y sobre todo de decirle al mundo que queremos ser libres para mostrarnos como queremos y como sentimos. Estamos muy orgullosas de ello. Gracias. ¿Qué os parece si ahora decimos un feliz orgullo todas al mismo tiempo? ¿Seremos capaces? ¡Una, dos, tres! ¡Feliz orgullo! 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 ¿Podemos abandonar el sol? Podéis ir a la sombra porque ahora tenemos aquí con nosotros... ¡Venir a la sombra! ¡No, no, sí!